Vengo desde abajo sin penas les digo De tierra caliente no temo al peligro De corazón rudo pues yo la he sufrido Soy de paso firme y de frente al destino A como me traten yo trato señores No soy más que nadie y a nadie me humillo A ser buen amigo en la vida he aprendido Pero si me ofenden se estrellan conmigo Y cuando yo quiero tomo mis tequilas Arbolaparrata mujeres divinas Que adornen la fiesta y que suene la banda Hasta el amanecer Y me voy de raspa todo en guayabado Pinto mi sombrero y monto mi caballo No se amarguen tanto que ande disfrutando Que le voy a hacer Así soy yo Así soy yo Alexis Cortés ¡Échese un tequila compadre! En cuestión de amores soy aventurero Disfruto la vida y a nadie me aperro Me entrego al amor si hay amor verdadero Y si esa aventura me entrego al deseo Dicen que la envidia por ahí anda hablando Que soy parrandero, que soy presumido Me importan tres bledos que anden criticando Pues con mi trabajo yo lo he conseguido Y cuando yo quiero tomo mis tequilas Arbolaparrata mujeres divinas Que adornen la fiesta y que suene la banda Hasta el amanecer Llegamos el sudor Venga usuales Venga plaino Lleva Venga 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 Y cuando yo quiero tomo mis tequilas, arbol la parranda, mujeres divinas Que adornen la fiesta y que suene la banda hasta el amanecer Y me voy de raspa todo en guayabado, piso mi sombrero y monto mi caballo No se amarguen tanto que ande disfrutando, que le voy a hacer Así soy yo, así soy yo